Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso da piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas presiones. Muchachos, y esto te limpia el desagüe en el cantar y ya vas a botar esa sabantija y vas a quedar, mira, muñeca. ¡Venga, para tu vas! ¡Venga, para tu vas! ¡Ay, Dios! ¡Uh! ¡Buenos días! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes, rice con chai! Hoy yo quiero, hoy yo quiero agradecer, siempre estoy aquí motivando. Esta es la armilla, oh sí, esta estufa es nueva, nena, cállate. Hoy yo quiero agradecer a todos ustedes que me apoyan. Mira esto, ay, padre. Todos los que siempre están aquí conmigo, que consumen mi contenido, que van a mi tienda online. Estamos llegando a 500 mil seguidores aquí en Facebook. Y en Instagram recién llegué a los 300 mil. Y en TikTok estamos casi a un millón. Pero no es que tengas seguidores, es que tú conectes con tu comunidad, es que tú creas una comunidad, es que tú conectes con todos ustedes que están allá, es que tú los conozcas. Y yo te quiero dar las gracias porque muchos de ustedes saben cuál es mi historia. Gracias por compartir el video. Sí, compártelo, compártelo porque voy a decirte dos o tres cositas a las personas que quieren crear comunidad y quieren vivir de las redes. Quiero que me preguntes, quiero que me preguntes sobre eso. Ay, bien, yo parezco una gallina, mate, escobazo. Por eso, quiero que me hagas preguntas sobre eso, ¿ok? Si te interesa trabajar de las redes, hacer chavitos por aquí, no sé qué. O pregúntame lo que te plazca. Pero estoy súper contenta por el apoyo que ustedes me han dado. Y yo te tengo que dar las gracias porque muchos de ustedes saben mi historia de alcoholismo y de vicio al cigarrillo. Y se la pasan, ustedes se la pasan, qué linda y beliza, qué bella, qué tan jugosa y chocolatosa y tan flaca y tan joven. Mira, ay, espérate, que ustedes están trabajando. Pues muchos de ustedes se la pasan diciéndome esas cosas y que qué linda, que gracias por todo lo que haces, mamá. Si tú no estuvieras aquí, si tú no estuvieras aquí o apoyándome, compartiendo mis videos, regalándome estrellas, yo no estuviera aquí. Entonces alguien por ahí me escribió un día, mija, deja de ser tan vaga y ponte a trabajar. Y yo digo, bueno, si yo soy una vaga y no trabajo, pues ponte tú también a hacer algo por tu vida. Porque por lo menos yo desde mi casa, desde mis plataformas, me he asegurado de cuidarle la salud mental a todos los que están en el otro lado. Porque ya sea, ya sea con comida sana, comida sana a veces, por lo menos siempre. Tú sabes que de momento yo me tiro aquí con un porco frito y la madera de los tomates hasta el rabito. Y con chiste, me encanta hacer la gente reír. Y alguien me dijo, ay, tan payasita. Una vez que a mí me dijeron, una vez no, un montón de veces, tan payasita, no sé qué. Llega un momento que tú a mí, Plin, y todo te resbala. You know, y si me pongo a hacerle caso a todas esas personas, yo no estuviese aquí. Hola, ¿tienes algún remedio para la acidez o la gastritis? Toms, omeprazol, pantroprazol, Santac, todos esos medicamentos. Pero, ay, ya me dijo remedio, espérate. Remedio es casero. Alguien de por aquí que le diga, pues que yo no tengo problema de gastritis. Yo lo que tengo son poca vergüenzitis, pero no tengo gastritis de eso, no sé. Yo creo que el jengibre, yo creo que el jengibre, si mal no recuerdo, confirmen por aquí, mis hijas y mis hijos. Bendiciones, Natalia y Miranda, déjame leer este. Saludos de Cuba, que mucha gente yo tengo de Cuba, magnífica. Yo tengo tantos seguidores de Cuba. Buenos días, María y Bet, estoy hablando de todo como en bótica. Ay, gracias por las estrellas y gracias por compartir. Pero estoy hablando de que les estoy dando las gracias por todo el apoyo que ustedes me dan. La receta para rebajar, cerrar el pico, tienes que cerrar el pico, ¿ok? ¿Cómo fue que yo rebajé? Ya he bajado 10 libras, ¿ok? Me faltan como algunas 5 más. Ya se me nota el mondongo. Ya el mondongo me ha bajado bastante. Ya las nenas también. Yo cuando era joven las tenía así, pero se me han caído. Y para que suban, pues tengo que hacer ejercicio. Entonces, nunca he sido cinturita avispita. Yo soy cuadradita, pero se me ha ido bastante la barriga. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Espérate. ¿Quién me regaló? ¡Jessica, te quiero! Estoy de vacaciones, por fin puedo estar contigo. ¡Qué bueno, Jessica! Besito. Espérate. Ahí avanza el café. Se me dañó la otra cafetera y estoy usando la greca. Pues nada, para rebajar, no como por las noches. Que alguien me preguntó, no como por las noches. No pan, no arroz, no pasta, no azúcar, no refresco, no fritura. Y tú diré, ¿qué come? Pues carne. Carne y vegetales, mija, que te puedo decir. Y trato de que sea pechuga, camarones, pollo, pavo, pescado. Y si acaso pues una chuleta, un bistec. No mucho, pero y pequeñas porciones. Dase. ¿Ok? Ya con esas que yo he rebajado. Y mucha agua. Todo el día. Agua hasta decir basta, mami. Gastritis, comer lechuga, papaya, vienen en pastillas. Mira, ahí están escribiendo lo de la gastritis. You have a lot of, a lot of weight. Pues yo bajé, yo bajé 60 al principio, hace tres años cuando empecé en las redes. Pero esas 60 fue por el alcohol. Como acuérdense que yo bebía casi todos los días. Una vez yo dejé de beber, toda esa hinchazón era que me fue y bajé bien rápido. Ahora que ya yo no bebo, este, y me portó bien, hice una niña linda y buena. Ahora entonces, ay Dios mío, esta gréga me desespera. Pues ahora es como dije, tomando mucha agua, no comiendo por las noches. Y los dulces, chacha, tú corta los dulces y se te va hasta la pituitaria, el magnesio y todo. No carbs. Los carbohidratos son buenos para, los carbohidratos nos dan energía, pero tenemos que utilizar los carbohidratos buenos. El arroz integral, pan integral. Yo no soy nutricionista, te estoy diciendo lo que he aprendido, ¿ok? Este, y hay mucha gente que, o sea, hay tanta gente que tiene tanto estilo para rebajar, pero por lo menos yo te comparto el camino y me funciona. Gracias por las estrellas, gracias por compartir, qué escándalo. Ay, Belisa, no menciones el pan, no menciones el pan, que me propuse no comer pan. Y lo primero que me comí hoy fue tostada de pan de la pepín con mantequilla y café. Y yo, ¿por qué no me matas uno para acá, nena? Ay, ay, fuego. Ay, Dios mío. Ves que a mí no me gusta, a mí no me gusta, a mí no me gusta la greca. Entonces me, 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 me daña la hormiga. Mira, diache de pan pepín, magnífico padre celestial. ¿Desde cuándo yo le voy a comer un pan pepín? Qué rico. Nena, manda para acá. Por entonces, mira mami, si tú te quieres gastar de pan, come pan. Cómete el pan, pero nosotros, yo no puedo comer pan, porque si me como un pedazo de pan hoy, ya digo, ya me comí, esta es mi mentalidad. Ya me comí el pedazo de pan, pues entonces que se chave. Porque la mente, ese es el problema, no es que comas pan, no es que comas arroz, no es que comas pasta, ese no es el problema. El problema es que me, me mando el pollo de pan, y después estoy, ya comí pan con mantequilla, olvídate, empiezo mañana. Entonces por la tarde me mando la pelotarro, o la pelotajo, como decíamos en mi pueblo corosal. Entonces, no mami, entonces prefiero, no pan. Nena, y así fue, y así fue como bajé en, en dos semanas llevo 10 libritas. Y como te dije, me faltan como algunas 5 más. Y soy de las que, mami, si me tengo que jaltar, me jarto y como de absolutamente todo, no me importa. Me gusta comer de todo, pero no en exceso. Pero como ustedes saben que yo soy una niña viciosa. Sí, yo lo acepto y te lo tengo que decir así mismo. Yo soy una persona viciosa. Y te lo digo en la forma negativa. ¿Tú quieres que te diga una persona viciosa en la opositiva? Somos personas apasionadas. Somos personas que cuando nos tiramos, nos tiramos. Pero cuando nos quitamos, nos quitamos. Y esa es mi personalidad. Yo soy o todo o nada. Yo soy o blanco o negro. Yo no tengo gris en el medio. Y por eso es que yo tengo que ser así conmigo, fuerte. Porque si no soy así, mamita, me lambo. Y no estamos para eso. Mami, tengo que conseguir. Ve, estás viendo, mira. Tú mencionaste el pan con mantequilla. Y ahí está todo el mundo ya. De que estábamos hablando de rebajada. Ahí están hablando que el pan con la mantequilla, con la mayonesa. Ya no están dando idea. Estoy así que me voy y me compro un bollo de pan. Estoy así y me compro un bollo de pan. Saludos, eres mi inspiración para mi fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, mi hermana, hay que buscarla. Hay que, perdón, hay que crearla. Porque no vas a amanecer y la fuerza de voluntad va a estar así guindando. Como lo que le guinda el perro atrás. La fuerza de voluntad no va a estar así. La fuerza de voluntad, tú te levantas y la motivación viene con qué? Con la acción. Period. Y como ya me conozco, como estábamos hablando del bollo de pan, mi amiguita hay que mencionar el bollo de pan de pepín. O uno de los sidrines. Un pancito sobao. Y qué tal si compramos un pan. Y nos ponemos aquí a tostar el panito y lo compartimos entre todita. Ay, qué escándalo. Mira. Pero si me como el pan, me chaves. Porque ya digo, ya me comí el pedazo de pan. Pues no me importa. Entonces me mando la pelota a rollo y después por la noche me mando el tres leche. Y así sigo todos los días. Cuando vengo a ver mi hermana, no empiezo nunca y no rebajo. ¿Estás viendo? Entonces prefiero a tenerme. Es que ustedes son tarántulas, tarántulas. Ustedes son unas panteras sinvergüenza. Ahora están hablando del pan. Mi desayuno fue pan con aguacate semi-helti. Saludos de Perú, comiendo y riendo. Mami, es riendo y comiendo. Amo el pan. No, 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 no. Ustedes son malas, 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 malas. Pan con kripsi. Ay, yo las amo tanto. Thank you, blessing in the morning. Cuídate mucho. Gracias, Mili. Mami rebajó con el jugo de piña. Pero eso sí, caminaba todos los días y rebajó bastante. Ok, vamos a hablar del agua de piña. Que mucha gente dice, ¿Dónde está el agua de piña? Para las niñas, para ponerme así. Bien la piña. Pues te digo algo. Esa agua de piña yo la utilizo para desintoxicar. Cuando tú empiezas nuevos hábitos alimenticios, tú tienes que empezar a depurarte. Estamos hablando en serio, chicas. O sea, que yo todo aquí le meto todo el sazón. Eso es para desintoxicarte, desinflamar y no sé qué, ¿verdad? Y limpiarte toda la alcantarilla, el desagüe y toda la cuestión. Pues entonces tú te haces esa agüita por la mañana. Mira, tú coges, vuelvo y te lo repito, que yo estoy harta de decirlo por aquí. Pero tú coges la piñita y coges jengibre y le echas limón. Y tú lo mezclas todo con una tacita de agua. Tómatela. Dace. Mucha gente me dice, te la tomas en la mañana en ayuno. Te levantas, fuáquete y te la mandas. Muchas veces también me dicen, pero yo puedo hacer un candungo. Un candungo, un pote. Para toda la semana. Mami, mami, después eso va a tener mal sabor. ¿Sabe cómo? Se pone como, como amálico. Pues yo prefiero hacerla todos los días. Ah, que hace mucho trabajo. Pues entonces pues no la hagas, no te la tomes. Y chávate, quédate gorda. Y cuadra ahí, toda chichúa, con tal algo más Michelin y más cuadra que un lego. Sí, mami, porque entonces no queremos pasar el proceso. Entonces, si no, coge. Y la piña que sea fresca o que sea la piña congelada. Esta. Deja a ver si me tiro. Hay magnífica, oye, oye, no me acabo. Ah, esta, mira. ¿Ves? Esta tú la puedes usar. Repito, piña con jengibre. Ah, de polvo. El de polvo no me gusta. Me gusta mejor el jengibre. Así tamaño una pesetita. Y lo tiras en la licuadora y le exprimes un limón. O el limón lo desnúa. Lo desnúa. Le quitas la cáscara y se lo metes todo ahí. Con una tacita de agua o dos tacitas de agua te lo manda. Ah, le echo hielo. Échale hielo. Le echo miel. No. No. Porque tú lo que quieres es que te limpies. ¿Cuánto tiempo? Lo que te plazca. Pero a mí me gusta hacerlo ya como por una o dos semanas. Porque el número uno es caro. El número dos me canso. Y el número tres, el cuerpo. Como que ya una vez tú rebajaste y todo, el cuerpo se queda ahí como que frena. Otra vez. ¿Entiendes? Entonces, si te compras la piña con toda su fresquería, aprovecha la pela y la cáscara. La lavas bien. Tienes que lavarla bien porque eso tiene pesticidas y toda esa madre de los tomates que le tiran en la finca. Pues la pela y coges esa cáscara, la metes hervir. ¿Cuánto de agua, nena? Qué sé yo. A ojo. Ay. Una, dos tazas. Pues que la gente se vuelve loca. Pero, ¿cuánto, chico? Olvídate a ojo. Pues lo que te vaya a tomar es el agua. Coge y hierves las cascaras de piña. ¿Cuántas? Qué sé yo. Dos pedazos. Está bien. Y la otra la metes en una bolsa así, plop, y la puedes meter en el freezer o la metes en la nevera. Lo que pasa es que la nevera se te va a poner fea. ¿Entiendes? Después la puedes poner en el freezer y la envuelves con papel toalla. La pones hervir con dos palitos de canelita. La canela en polvo, canela en polvo, dale. O es que rápido empiezan. La hierve y eso, después te lo sirve. Eso es un tececito. Usted lo puedes tomar en las mañanas o te lo puedes tomar en las noches. A mí me gusta cuando lo hago, que no lo hago mucho, en las mañanas. Nena, y dicen que eso es un chupato. Pero entonces no te va a chupar nada si después entonces haces como mi amiguita por aquí que se mande el bollo de pan. Con cream cheese, con mayonesa, con mantequilla. No. Usted se va a tomar eso por la mañana y después sigue tranquilita. Coma en porciones pequeñas. No seas tan golosa ni tan afrentada, chica. Bendiciones y saludos de Chicago, Aramita. Escandado. Seamos bien portadas que la Navidad anda cerca y los trajes tienen que entrar. Exactamente. Los trajes tienen que entrar. El traje saludo de Puerto Rico. Gracias por ser un ser humano. ¿Un ser humano qué? Espérate, ay, tío. No puedo leer, ni nada hiciera. No puedo ser un ser humano hermoso en la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Éxito y me dijeron, gracias, Roselyn, gracias a ustedes. Entonces, Colombia. Yo estuve en Colombia, qué bello, en Bogotá. Me encantó. Yo estuve allá en Top Chef VIP en Telemundo en abril. Me encantó. Espérate, cállate. Tú no me has hablado, yo te estoy mandando a callar. Que yo empecé en live. Tú estás viendo, mami, los live míos no pueden tener, mis live no pueden tener, no pueden tener título. Ay, gracias por la estrella, qué encándalo. Amarili Figueroa, te amo. Amarili, espérate. Amarili, espero que tu papá esté bien. Muchas bendiciones para Raymond. Óyeme, espérate, cállate. Yo este live, yo empiezo en live con un título. No, porque hoy vamos a hablar y terminamos bailando hasta la pelúa. Te déjate. Entonces, no sé qué decirte. Por eso es que no le pongo título. Empecé diciendo, pregúntame para hacer crecer las redes sociales. Y aquí estábamos terminando hablando hasta de pan. Hola, buenos días, Aida, qué linda. Nena, espérate, me confundí. Es piña, jengibre, limón o piña canela. Me perdí. Ay, Dios mío. El agua de piña. Repito. El agua de piña. Piña, limón y jengibre. También le puedes echar pedacitos de apio. También le puedes echar pedacitos de cucumbe, que es pepino. Pedacito y lo mezclas todo. Pero como ya eso es mucho, jengibre, el jengibre es un antiinflamatorio. La piña es diurética. Y el limón antibacterial. Verdad, eso es lo que aprendí, ¿ok? Todas esas cosas te ayudan a mirar. ¿Entiendes? Y te vas limpiando. Antes de empezar, nuevos hábitos alimenticios. Piña, jengibre, limón. Ay, mami, la cantidad que tú quieras. Un limón, picas dos pedacitos, uno o dos pedacitos de jengibre. Y la piña, como una tacita en cuadrito. Ya. Con una taza o dos tazas de agua. Uy, te la tomas por la mañana y sigue. Y esa agua es bien famosa. Y esa agua es bien famosa porque mucha gente la ha utilizado y mucha gente ha rebajado. ¿Ok? Entonces, con lo que te dije. Después hago ese chiste porque es otro bochinche que hay aquí en el barrio. Mira, espérate. Entonces, cuando tú te compras la piña, de verdad, con toda su fresquería. Pues también le puedes, la monda, la esnúa y coger las cáscaras, como dos cáscaras. Y la hierves con canela. O y con jengibre también. Y fue que te haces un té. Y ese tesecito puede ser o por la mañana o por la noche de así. Buenos días, bella. Dios te bendiga. Feliz lunes. La piña natural o de pote. Ay, es que ya entró ahora. Está bien. Señores, seamos pacientes. La natural o la congelada. La de pote no porque la de pote viene con azúcar añadida. Aditivos y preservativos. No estamos para eso, que el azúcar, mami, se convierte en grasa. ¿Y para dónde va? Directo y en vivo para el chicholengue. ¿Cuál es el chicholengue? Este que está aquí. Este buche que está aquí. Mi amor. Yo rebajé más de 30, 40 libros y bajé a 140. Ahora no sé qué ha pasado, que ahora subí a 160. ¿Qué hago para empezar a bajar nuevo? Porque me quiero quedar en 140, 145. Lo más que yo le digo a las personas, acuérdense, la psicóloga de Ibeliza, con estos tips nutricionales míos, lo que me ayuda, como siempre te digo, no como en las noches. Ya después 7 de la noche, mami, recuérdate siempre. Después de las 7 de la noche, es chichero time. Todo viene para aquí. Todo viene para aquí, por lo menos en mi organismo, mi metabolismo y todo lo que termine en mismo. ¿Ves? No por las noches. Y suspendo el azúcar. El café negro. Entonces, mira este café, lo hice en esa greca y parece que no se coló bien y está con la borra alrededor. Ay, qué. Con la taza de pumpkin. Yo llamando ya el otoño. Entonces, nada de fritura, como te digo. La fritura déjala para cuando te vayas para Puerto Rico, para allá para Piñones. De lo contrario, olvídate de la fritura. Mira, ahí está el El Frayer. El El Frayer. O si quieres comer fritura, pues mira, así. No te pongas de afrenta ni golosa, ni chocolatosta. Y Ibeliza, muchas gracias por tu sugerencia. Yo te sigo todos los días. Tú me motivas mucho. La psicóloga. Sí, Miriam, porque yo no soy psicóloga. Es psicóloga. Ibeliza, en la noche ataca más el hambre. Exacto. Pues mira, cuando viene la noche, ya después de las 7, que ataca y se pone fea. Ahí es donde está el vinagre de manzana. El té que yo hago de vinagre. Tienes que buscarlo en mi página. Porque ya la gente, la gente cada vez que yo hablo del, la gente cada vez que yo hablo del bendito té de vinagre de manzana, se van del live. Dice, ya, todo el mundo recoge y se va. Porque yo hablo de ser té todos los días. Y ese es el té que me tomo por las noches. Cuando, el de la cáscara piña que te dije, puede ser por la mañana. Por la noche nunca lo he tratado. Puedes hacerlo por la noche, pero no lo he tratado. Pero el de la noche es con dos tapitas de vinagre de manzana, limón lo exprime con dos palitos de canelita y ya. Canela, vinagre de manzana, jengibre y dos tapitas. Sí, ya, ¿verdad? Y limón. Limón, canela, jengibre y vinagre de manzana. Y el vinagre de manzana que sean dos tapitas. Y ya. Si es mucho, pues una tapita porque yo sé que mucha gente le da acidez. Con una o dos tacitas de agua. Y el velo. No vas a estar llena como un sapo de letrina. O sea, no vas a estar como que Dios mío, que abastecia. Que vas a vomitar de tan llena que estoy. Me siento como si me hubiese metido bollo de pan entero con queso de papa. Y tres Coca-Cola. No. Pero ese cañaca, cañaca y esa ansiedad por estar con el traga, tanaga y el lambeteo. Se te va a calmar. Y así tú enseñas a la mente. Tú sabes lo que va a pasar cuando tú te levantas al otro día y te pese. Y veas que pesas lo mismo, te vas a bajar todo lo santo. Pero, pero. Al otro día, tú te vas a dar cuenta. Tú no vas a tener, si sigues así todo el tiempo, ¿eh? No vas a tener esa ansiedad de estar comiendo. No vas a estar como que con ese desespero de. Como que uno se calma. Y el cuerpo se relaja. Te lo estoy diciendo. Hablando en serio. El cuerpo se relaja y empiezas a rebajar poco a poco. Claro. Si entonces ya no te quedes estancado. Mami, vete al doctor. Vete al nutricionista. Vete a, vete a donde. Pero no vengas aquí a estar peleando. Aquí Beliza me dijo. ¿Ves? Pero, ¿qué es lo que yo hago? No refresco. No fritura. Y no como en las noches, chulingui. Dase. Dase. Sanse. ¿Sabes qué es sanse? La sanse acabó. Ok. Dijo Eli. ¡Ey! Tensito. Yo tomo té verde y le pongo unas rueditas de limón todas las noches. El té verde. Lo que pasa es que el té verde. Eso para mí, para mi cuerpo es como un café. Y si me tomo el té verde en las noches, no puedo dormir bien. ¿Entiendes? El té es por el día también. El té para mí es como un café. ¿Ves? Porque me pongo así. Me muero. Vas a bajar todo lo santo. Si, nena, porque tú haces dieta por un día. No me gusta la palabra dieta porque esa palabra da hambre. Pero tú te pones solamente por un día y el otro día quieres tener cinco libras menos. Y no has bajado ni una onza. Y uno baja todo lo santo con el coro celestial y Juan de los Parlotes. ¿Entiendes? Entonces, no estamos para eso. Y yo con mucho cariño y amor, te he dicho lo que a Ibeliza le funciona. ¿Ok? Así que, mis hijas y mis hijas, yo me voy que tengo un compromiso. Tú sabes que las redes, cuando tú trabajas en las redes, que de eso es lo que te quería hablar, pero tú te pusiste a hablarme de pan, de grasa, de azúcar y de todas esas cuestiones. Cuando estás en las redes sociales y estás haciendo dinero de las redes, las marcas te buscan. ¿Por qué? Porque tú tienes muchos seguidores. Y la página mía, pues, es un vehículo para que las redes se anuncien. Para que las marcas se anuncien. Entonces, me mandan email. Me gusta tu contenido, bla, 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 bla. Queremos que nos hagas un video, bla, 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 bla. Pues, hoy voy para una farmacia muy famosa que ustedes conocen y tengo que hacer un video allí. You know? Entonces, pues, te tengo que dejar. Porque entonces, después, tengo que buscar a Sebastián que está en la escuela, porque mi esposo se encarga de Adrián. Tengo que buscar a Seba. Tengo que venir para acá, hacerle su roja y habichuela, porque se va a comer roja y habichuela todos los días. Y yo así, loca por mandarme el arroz. Y no puedo, pues, porque se me va para acá. Vuelvo y te digo, puedo comer el arroz, pero si me como el arroz hoy, mañana, pasado y mes alto. Y entonces, pierdo, pierdo el control de lo controlable. Entonces, después de ahí, organizar la casa, mami. Porque esta casa, por más que yo la organizo, siempre se desorganiza. Ok? Entonces, pues, eso es lo que yo voy a hacer en el día de hoy. Te dediqué tiempo, no te puedes quejar. Gracias a todos los que me apoyaron en mi cuenta de Instagram, que somos 300,000 seguidores. Gracias a los que están yendo a ibeliza.com y están apoyándome con mis prendas. Ok? Y gracias a los que han comprado también mi merch de las camisas del Bigs y todo eso. Si te interesan estas prendas, esto es oro 14. Ayúdame un bustera, padre. Hay costumbres que no las pierdo. Magnífica, señor. Cuídame esta lengua, hazme la chicharrón. Plata 925 con un baño de oro 14 quilates. Ok? Entras a ibeliza.com y ahí tú vas a ver Prendas de ibeliza by GD Accessories. Entra y ves todas las cosas bellas, preciosas, glamorosas, jugosas y chocolatosas que yo tengo. O si no, compras las camisas bien bellas. O si no, lees mi testimonio. O si no, compras los libros que yo tengo ahí y no sé qué, no sé qué más. Todos los libros que yo he recomendado que me han cambiado y me han hecho una niña brillosta. Y una niña limpiecita y santa, puricasta. Este, y nada, esa es mi tienda. Y de esas cosas, pues, es que yo vivo. Está bien. Y como esa persona que me dio la otra venena, ponte a trabajar. Pues, está bien, pues, dale, vamos a cambiar. Yo me voy a tu trabajo y tú te vienes al mío. A ver de qué cuero sale más correa. A ver si vas a aguantar el empuje de estar trabajando en las redes sociales, porque no es fácil. Muchas bendiciones, los quiero. Gracias por estar aquí. Compartan el video, mi hermana. A mí, compártelo. Porque si tú no compartes el video, no llega gente nueva y me toca ir de las redes. No, no tope eso. ¿Ok? Así que, acuérdate. Tú tienes, tú quieres, tú puedes. Tú lo puedes lograr. Y recuérdate. No importa cómo tú seas. No importa cuál es tu forma de ser. No importa tu pasado. No importa tus vicios. No importa todas las cosas que te han hecho. Las desilusiones. Bueno, todo pasa por un propósito. Todo da y pasa. Y tú puedes cambiar. Tú puedes cambiar tu mentalidad. Y tú puedes cambiar tu camino. Y tú puedes hacer que en el día de hoy, todo empiece a ser diferente. Nadie lo va a hacer por ti. ¿Ok? Porque del cielo lo que cae son las bendiciones y la lluvia. Dase. No va a caer más nada. ¿Ok? Así que, si yo pude y pude transformar mi vida del alcoholismo a la libertad, tú también lo puedes hacer. Así como soy yo. Bien pintoresca, bien alborotada, bien yo. La gente que de verdad me quiere, se va a quedar aquí y me va a apoyar. Los que no me quieren, como quieren boque vieja, se van. Esos son los que no queremos, no hacen falta. Así que, besito de coco, te quiero. ¿Cómo que tal? Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. ¿Cómo que tal?